Este día en la escuela Marlon Brevé del sector Los Invencibles recibieron importante donativo de pintura y accesorios para los trabajos que se desarrollarán por parte de los padres de familia, ya que dicho centro educativo ha estado en total abandono. Sí, damos gracias a Dios por esa valiosa colaboración de nuestro verdad alcalde de Choloma, el licenciado Gustavo Mejía, ya que es una gran labor que está haciendo él para poder contribuir con la calidad educativa tanto para la infraestructura como para verdad de todo el sector de Los Invencibles de Choloma. Gracias también a las gestiones que ha realizado el departamento de compras con el señor Erling, pues se ha traído el mejor de los productos. Bueno, agradecemos por esa valiosa verdad colaboración y tiempo que nos han dado porque sé que es un tiempo valioso y están mejorando a las infraestructuras de las escuelas de Choloma. ¿Esta pintura va a ser utilizada en qué? Va a ser utilizada para verdad pintar dentro de las aulas, fuera de las aulas y muros y baños del centro educativo. ¿Cuántos niños albergan ustedes aquí en este centro educativo? 110 alumnos. La presidente del patronato de la zona agradece el gesto tomado por el alcalde Gustavo Mejía, quien ha estado muy al pendiente de las necesidades de dicho centro educativo. Bueno, primeramente, ¿verdad? Darle las gracias a Dios, ¿verdad? Y al señor alcalde por sus buenas gestiones que él está haciendo por estos centros educativos que sí están necesitando bastante apoyo, ¿verdad? Y entonces, pues, darle las gracias a él y a los demás compañeros, ¿verdad? Patronatos y maestros que hemos hecho las gestiones para que nos vengan estas ayudas, ¿verdad? Sí, olvidados por años. Estamos, estábamos olvidados, pero ahora, gracias a Dios, el cambio nos ha traído buenas respuestas. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde y esperemos que siempre nos sigan apoyando. Por parte también de la Comisión de Educación, ¿también han recibido ustedes lo que es la merienda escolar? Pues, gracias a Dios, ¿verdad? Pues, está viniendo ya la merienda escolar a los centros educativos, que es una, es una ayuda a gran importancia para uno de padre de familia que no tiene cómo mandar a sus hijos, ¿verdad? En la mañana, tal vez hay unos niños que vienen sin un bocado de comida, pues, gracias a Dios, ¿verdad? A la presidenta, Xiomara Castro, que se ha propuesto en mandarnos estas meriendas, ¿verdad? ¿Para cuándo inician estos trabajos que ustedes van a realizar de pintura aquí? Pues, ahorita, si Dios lo permite, vamos a aprovechar esta semana de, esta semana de vacaciones, ¿verdad? Que nos van a dar y vamos a aprovechar para pintar los centros educativos.